Estas vacaciones disfrutad del verano en San Martín y viví cultura en cada rincón de tu ciudad. El sábado 16 de enero a partir de las 18.30 vení con tu familia y amigos al gran recital de las Pelotas en el Parque Yrigoyen. 25 de mayo y colectora de General Paz. Más info en sanmartin.gov.ar Entrada libre y gratuita. Municipalidad de San Martín.